La participación fundamental de la comuna porque en la localidad se van a plantar 100 árboles de distintas características y eso de alguna manera nos va a permitir que van a ser apadrinados, un árbol va a llevar el nombre de cada chico, pero cada chico aún hasta hoy tiene 4 o 5 años, cómo se va a ver ese árbol cuando él tenga más años, y que también hay cuidado al árbol ya que un árbol lo representa también a él, un montón de cuestiones que son interesantes y que hace al cuidado del medio ambiente y a la forestación. Y por otro lado un tema muy importante, como lo comentaba Walter, que es trabajar con respecto al tema de la prevención de las adicciones y vamos a llevar adelante en el mes de agosto, a través de Sofía Sabara, un taller, un taller primero para adolescentes, que lo vamos a hacer en el transcurso de la mañana, un taller que dura 4 horas, que es muy importante, porque lo decía en la nota anterior, no habla de la apología a las sustancias, sino lo que habla el taller es de alguna manera cómo prevenir al individuo para que ese individuo no llegue al consumo efectivo de alguna sustancia. Bueno, de esa manera hay que trabajar de puertas para adentro con el individuo, tratar de alguna manera llegar a las fibras más íntimas para que pueda entender lo que puede generarle el consumo de alguna sustancia, que muchas veces son cuestiones irreversibles y que pueden hacer que de alguna manera la persona pierda el control sobre su propia vida. Y cuando la persona pierde el control sobre su propia vida, pasa a ser de alguna manera un problema dentro de la sociedad. Primero un problema dentro de su familia, un problema después con sus vecinos y después un problema en toda la comunidad. La persona que hoy está bajo una abstinencia de sustancia puede generar de un accidente de tránsito hasta un delito, hasta un asesinato, con tal de poder saciar esa necesidad que tiene. Es decir, que hay un montón de factores que el adolescente tiene, que para nosotros seguramente cuando teníamos como adolescente también eran crisis y situaciones que no sabíamos manejar, pero bueno, poder atenderla a una cierta edad nos permite de alguna manera poder prevenir y poder salvar a un montón de chicos que puedan entrar en una franja que después es prácticamente irreversible. Yo siempre digo, yo no he visto persona adicta que haya llegado a ser viejo. Realmente la vida y las drogas en la vida de esa persona lo desgastan de tal manera que termina siendo en muchos de los casos un paciente psiquiátrico, una persona con muchos problemas, que termina aislado de la sociedad, que debemos internarlo y hoy tenemos muchos casos de eso. Esto es una problemática mundial. El tema es que nosotros somos conscientes de que con Walter no podemos pelear contra el narcotráfico porque el narcotráfico es el principal negocio del mundo. Si lo que podemos hacer del lugar donde toca, dar un buen consejo y un buen mensaje para tratar que los chicos no lleguen a ese flagelo. Sí, la verdad que, bueno, iniciativa de Germán, gracias a él se consiguieron los 100 árboles que él comentaba. Y bueno, como decía él, apadrinar desde un adulto mayor a un niño que está a lo mejor en jardín, en primer o segundo grado, donde van a cuidar su árbol. Y como bien decía el senador, ese niño va a ver crecer su árbol como va a ir creciendo él. Y la verdad que es muy buena iniciativa. Vamos ya adelante con el senador y las instituciones. Y bueno, trabajando juntos y como te decía él sobre las adicciones. Uno a veces quisiera poder solucionar el problema, pero es un problema mundial. Y bueno, la idea es tratar de prevenir y poner toda nuestra ayuda, lo que Germán tiene en sus manos. Nosotros tenemos nuestras manos como para tratar de llevar adelante. Y que los chicos que cada vez, en cada localidad de Pabona Riva, en las ciudades, en las localidades vecinas, vayan cayendo menos en ese problema porque tienen una contención. Desde el lado público, en lo que pueda ser Germán y cada comuna, y desde el lado privado, en lo que pueda ser cada padre en su casa o las instituciones donde ellos van. Uno es consciente de que respeta a quienes están gobernando y más aún a aquellos que lo hacen bien. Uno apoya esas candidaturas de aquellas personas que hace mucho tiempo llevan adelante la administración comunal. Lo hablado hoy con los miembros de la Comisión Comunal. Es una comuna la cual no tiene ningún tipo de déficit, tiene una administración muy prolija y de cara a la comunidad. Y muchas veces hacer cambios en estas situaciones hacen que muchas veces los proyectos y las ideas que se están llevando adelante no las puedan concluir aquellos que quieren gobernar. Yo considero que cada persona que quiere gobernar una localidad tiene que tener la capacidad y el conocimiento para hacerlo. Bueno, hoy en nuestro departamento pasa que muchas de las listas que se presentan se presentan nada más por una cuestión de competencia política y no por tener un proyecto para mejorar la localidad. Con Walter tenemos una relación de hace muchísimo tiempo. Vemos el progreso de la localidad, vemos el avance, vemos un montón de situaciones las cuales compartimos y consideramos también que más allá de nuestras identidades partidarias y nuestras pertenencias partidarias tenemos que mirar la política de otro punto de vista. No pasa porque uno sea un partido político o de otro partido político, uno hacerle lista para perjudicarlo. En contrario, los lugares donde hemos presentado lista no es contra quién, sino a favor de la localidad más allá que el resultado electoral se nos pueda dar o no, pero lo que tenemos lo tenemos que ofrecer a quien gana. En este caso, nuestro compromiso sí es con Walter, porque de alguna manera no solo nos une la mitad sino una forma de hacer política muy parecida, que es la política de cara a la gente, que es la política social, que es la política más sensible. Nosotros no somos políticos, tal vez sí, con una capacidad de gestión importante, pero esa capacidad de gestión tratamos de hacer políticas sociales, políticas de integración, de inclusión que las llevamos adelante permanentemente. Entonces, bueno, es un placer poder compartir un espacio en común de lo que va a ser acá en las elecciones y más aún aunando criterios para distintos tipos de actividades. No es una cuestión de venir a decir, mirá, vamos a estar juntos. Pero sí, vamos a estar juntos, ¿por qué? Porque vamos a hacer esto, esto y esto y esto. Que eso es lo importante, el compromiso acompañado de gestión y acompañado de ideas y de proyectos. Creo que el gran ganador de esto es el pueblo de Pabona Riva. Más allá de lo que podamos arreglar políticamente Germán y yo, el gran ganador de esto es la localidad de Pabona Riva, con todos sus habitantes, porque va a tener como lo venía teniendo, porque siempre trabajamos juntos, pero bueno, ahora ya es público, digamos, el acuerdo y bueno, nosotros trabajábamos juntos en todos estos años que Germán lleva como senador. Me ha acompañado siempre y bueno, de esta manera se lloró un acuerdo que como te decía y vuelvo a repetir, beneficia al pueblo de Pabona Riva, más allá de quienes estemos en ese acuerdo que Germán y yo. Y bueno, como Germán decía, nosotros estamos de paso, estamos en este tiempo que nos toca gobernar, tanto el ser senador como el presidente de Comuna, tenemos que dejar lo mejor para nuestro pueblo.